S.M.A.S. 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 Primero fíjate en cómo lo hago. Asegúrate de no arquear las espaldas y de arquear bien. S.M.A.S. S.M.A.S. Awe, deberá tener cucharadito. S.M.A.S. S.M.A.S. S.M.A.S S.M.A.S ¡Primero! Relaja la parte superior de tu cuerpo y reparte el pez contra las piernas al 50%. Ahora, vuelve a la posición de partida. ¡Primero, se está teniendo el monomago! ¡Trabaja en! ¡Gracias! ¡Primero! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Espira e inclínate hacia adelante. Intenta tocarte los pies. Ahora, vuelve a la posición de la caída. ¡Fuera de combate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Respaso de vida! ¡Joderos de compas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para el equipo rojo! ¡Suscríbete!